Nos está luchando el sonido de grandes bombas y movidas como lindé. Nos dice una canción cantada en voz de Verna Castaner. Buenas tardes, de lo que presentes, de mi parte también, de mi parte típico, Andrea, nos carayamos a vosotros, deseamos a todos un feliz Pascua, Turcos Home Paia, 2015. Buenas tardes, de mi parte también, de mi parte también. Buenas tardes, de mi parte también. Buenas tardes, de mi parte también, 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 de mi parte Ay Padre, Abre María Purrísima, Dios la gata, bichicandela Busca tanto un agua, veré, buscas siempre Busca tanto un agua, veré, buscas siempre A que no se llaman, a que pase en el rumbe A que no se llaman, a que pase en el rumbe Asi mando adorando en mi copo de rollo Asi mando adorando en mi copo de rollo Miramos la camisa, bandido, ves, tan como ese Miramos la camisa, bandido, ves, tan como ese ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!